Bien, dos minutos Vamos No te relajes Mariano Vení Fio, más atrás Buena Esa es la segunda vez que veo Seguimos Ahí está tu tichagi Mariano Muy bien, tardaste muchísimo en reaccionar Ahí estaba tu tichagi Bien Iván, esos puños son tus herramientas Mucha velocidad en esos puños Epa Muy bien Vale No te olvides Mariano que son dos tichagis No pegó el primero No te tiene que dar vueltas Eso Y sí Todo arriba Mariano Es firme, vale, vale Cierro, cierro Te apretó muy bien Vale Esa Ahí Me voy, exacto Me voy, no tengo por qué quedarme Sí, te corta con eso Sí Eso es Oh Bien Ahí vamos Ahí vamos Bien Ahí vamos Bien Ah Vale Muy bien Muy bien